Y uno de ellos es cubano, el trompetista. ¿Quiénes son los excelentes músicos? Estoy muy orgulloso, tenemos a Rodner Padilla en el bajo, el bajista estrella de C4 Trío. Imagínate. Entre otros. Entre otros, C4 y con todo el mundo. Y el otro día vino a ver la obra Ilan Chester con Alberto Schlesinger y con Pedro Castillo. El grupete. Y todos quedaron increíblemente. O sea, lo que quiero decir es que dentro de la obra, bueno, nada para nombrar, o sea, también tenemos a Katy Fernández en la percusión, Robert Villera en la otra percusión. Pero hello, Robert Villera, hello. Jesús Oliveira, José Oliveira en la flauta saxo y clarinete. Y tenemos a Gerardo Enrique en la trompeta. Y son músicos que, bueno, han entendido que en la música que tenemos en la obra, no solo están estas culturas, sino que también 100% hay mucha de la música que nosotros tenemos por dentro. O sea, hay muchas cosas que son un poco tapadas de una esencia venezolana un poquito. O sea, hay una cosa que aunque esté discreto, está ahí. O sea, yo creo que nosotros podríamos entender. No todo el mundo lo va a notar, pero sí es bueno que estemos pendientes ahí. Los venezolanos seguramente lo van a notar. Porque, bueno, como te digo, es una historia que relaciona mucho con nosotros y con nuestro propio exilio. Nosotros salimos también de... Y se fueron a Nueva York ustedes, en principio, ¿no? A una meca importante dentro de lo que ustedes hacen. Se llama The Golem of Havana y se presenta de jueves a sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Eso está ahí en el Colony Theater, ahí en Lincoln Road. Y a pesar de que ellos ya están agotados, en un principio estaban presentándose solamente por cuatro fines de semana. Están extendiendo. Qué bueno, porque yo este fin de semana estoy de viaje, pero muchachos, ya voy a estar ahí, pero de primero también. Vamos, tenemos que ir para... Oye, hay que ir a ver los viejos, porque además es que son cubanos, también son venezolanes. La vamos a pasar de lo mejor. Pero son sus judíos. O sea, se hablaron por un ladito. Perfecto, tranquila. Exacto. Mira, proponemos algo más de música y conversamos un poquito más. Por favor, porque esta conversa no puede terminar aquí. Michelle Hausman, Salomón Lerner, ellos son, bueno, los directores, los criadores de The Golem of Havana, que se está presentando en el Colony Theater. Havana. I'm sorry. The Golem of Havana. Vamos a seguir conversando con ellos en la próxima parte, que en éxito, 107.